¿Qué han venido todas con esa ilusión? La pasada temporada, pero ya digo, lo que es el bloque del equipo se mantiene y con esa ilusión de competir en la medida de lo posible mejor que el año pasado y eso a ver hasta dónde nos lleva. El principal deseo siempre, yo creo que todos los deportistas siempre, es que no haya lesiones en la medida de lo posible porque es lo más duro y lo peor que puede haber para cualquier deportista. Y luego más allá de eso, la dinámica del grupo de trabajo sigue yendo igual de bien que la pasada temporada en cuanto a lo que es la unión, en cuanto a lo que es la cooperación, esa cohesión del equipo y luego esa incorporación o esa cohesión con las nuevas que llegan al grupo, que sea buena. Y eso nos ayudará a ser un equipo competitivo y nos ayudará a estar ahí en la medida de lo posible, en esa zona alta de la clasificación que es a lo que aspiramos. Luego veremos, como decía antes, en función del nivel de cada equipo, a ver dónde nos ubicamos unos y otros, pero nuestra intención, nuestra ilusión es estar ahí arriba. Yo creo que la presión interna se mantiene la misma, nosotros siempre somos competitivas, queremos ganar todos los domingos, si podemos ser campeones no nos conformamos con los segundos, aunque sabemos que eso es muy difícil estando ahí el Barça y el Atlético de Madrid. El Levante también es un equipo que se ha reforzado mucho y bien esta temporada o en este cambio de temporada. Y digamos esa es la que tiene que ser nuestra ilusión, el exigirnos al máximo, que externamente a lo mejor se espera algo más, bueno, pero eso también, bienvenido sea, hay que saber convivir con la presión y con la máxima exigencia. Eso es lo que es el deporte de competición, el deporte, entre comillas, de élite, que es un poco donde nos encontramos dentro del fútbol femenino. Es darle continuidad siguiendo en la línea de crecimiento. Yo creo que, por ejemplo, hay aspectos importantes de algunas jugadoras que van teniendo cada vez más minutos, que van teniendo mayor importancia. Y yo creo que en ese crecimiento van a seguir, ¿no? Pues el caso del final de temporada de Ane, por ejemplo, que no había tenido tanta irregularidad, se acabó muy bien. Pues el caso de Kiana, por ejemplo, que fue una incorporación de la pasada temporada que tuvo ese periodo de adaptación, teniendo en cuenta que venía de otro fútbol. Y yo creo que este año va a ser el que se va a consolidar y yo creo que tenemos la confianza de que nos va a sorprender. Luego también hay algunas jugadoras que van a hacer ahora la pretemporada con nosotras, jugadoras un poquito más jóvenes, pero que también tenemos ahí ilusión en ver cuál es su comportamiento, su rendimiento en la pretemporada, ver a ver lo que nos pueden ir aportando. Dentro de las incorporaciones también hemos hablado antes de las dos porteras, por ejemplo, las dos jóvenes, que van a ir a competir con Zoom, tanto Adriana como el N, que son también dos jugadoras en las que confiamos mucho de cara a un futuro. Y bueno, pues digamos, esa es un poco la línea que tenemos que seguir, ¿no? El de crecimiento, el de mejora, el de confiar en que es una plantilla joven. El año pasado fuimos la plantilla más joven de la Liga de Verdola. Este año no sé si no andaremos muy lejos seguramente de estar en esa línea también, pues bueno, sabemos que es un equipo que todavía tiene mucho margen de crecimiento, de mejora. ¡Gracias!